Buenas tardes, jóvenes. En cuanto sean admitidos, por favor pongan su mensaje en el chat, por favor. Ok. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, es que tuve unas problemillas desde audio en un grupo, entonces ando verificando si todos me escuchan. Ok, ¿ya no ha aparecido el personaje que nos ayudaba a hacer voces? Hasta ahorita no ha aparecido. Ok. ¿Y ya lograron detectar quién es uno de sus compañeros? No. ¿No? Bueno, ya no sé quién es. Tenemos algunos milagros que aparecen también. Ok. Bienvenido, Alex Salida, porque ingresa con dos cuentas. Ahí nada más. Alexa está ingresando con dos cuentas. Suspenda la otra. Nada más tengo un chat, dos chat, tres chat con 32. Y son 32. Y nada más tengo 6, 7, 8, 9, 10. Vayan poniendo su nombre, por favor. Y debe de ser similar a 33, menos el de Alexa son 32. Tengo 19 chats. Entonces, este, por favor, los demás les encargo 21, va 22. Y 23, vamos a esperar aquí, 23, 34. Cisneros, Cuica. Ingresen, por favor, 25, 34. Nacla, bienvenida, 25. Me faltan 10. Me faltan 9. Ok. Debe ser similar al número de participantes al número de chats. Yo nada más pongo los que aparecen ahí en el chat. Si ustedes ingresan y no dan su alta, pues es como si no hubieran ingresado. Va 29, 30. Me faltan 4. Me faltan 3. Que no han puesto su... Bienvenidos algunos. De nueva incorporación. Deben de participar para que puedan tener también asistencia. No nada más expone su asistencia y que hable el profesor ahí, la, la, la. Y diga, él está llevando la clase. ¿Sale? Ok. 30 y subimos a 39. A 38 y tengo 32. Entonces, debe de ser similar. Esperamos a que se completen los 37. Si no, no vamos a avanzar. Hasta que los compañeros pongan su chat. Vamos a empezar la clase. Y si no, pues ya voy a arrancar con los que... Con los 32. Nada más que tengo registrados. Con esos voy a empezar. Ok. Ahí los que acaban de llegar. Por favor, ya tengo 40. Son 39. Por si se repite uno. Me faltan 7 compañeros que no han puesto su... Su chat, por favor. Ok. Vamos a empezar. Siendo las 12, empezamos. 33. Sobe 40. Faltan todavía 6 compañeros que no ponen su nombre. Con esos me voy a quedar 35, 36. Ok. Me faltan 4 para que se complete. Pues seguimos con el tema de artículo de opinión. Entonces, esta semana ya, por lo menos, ya vimos cómo se hace un artículo de opinión. Qué igual son sus características. Cuáles son las formas y los momentos en que se debe de leer un artículo de opinión. Cuáles son las diferencias. Y mañana, a partir de mañana, tenemos una actividad que, pues, va a una especie de concurso para que puedas obtener algunas tareas que no entregues. Y puedas, pues, ese día no entregar tarea, pero respondiste la pregunta a la cual va a ser, te voy a hacer el día de mañana. ¿Sale? A partir de eso vamos a tener esas dinámicas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a realizar un cuadro sinóptico sobre géneros opinativos. Así que voy a ir buscando sus apuntes que tenemos. Va a tener unas características este cuadro sinóptico. Pregunta. ¿Qué tipo de texto es un cuadro sinóptico? Discontinuo. Discontinuo, así es, efectivamente. Sí, ok. Y pero lo vamos a hacer sobre los géneros opinativos o los géneros de opinión. Segundo, deben descargar un documento que ya está en la plataforma, en la área de biblioteca. Ahí deben descargar un artículo de opinión, es un archivo PDF y tiene la fecha del día de hoy. ¿Sale? Ya coinciden los 39 participantes, a menos que alguien se agregue después. Ya tenemos a los 39, ok. Vientos. Vientos a todos y bienvenidos y bienvenidas. Ok. Tercera actividad, leer la columna periodística en voz alta. Por parte del profesor la voy a leer. Y ustedes deben de responder las preguntas que se van a desprender de eso. ¿Sí? Los que acaban de llegar, por favor, también se deben de incorporar y mandar su chat de asistencia. Leer la columna periodística en voz alta. Eso lo voy a hacer yo. Y redactar su propia columna. Para ello deben de ingresar a los siguientes links en formulario. ¿Qué van a hacer? Ahí no les va a aparecer el resultado de sacar un 10. No. Primero lo tengo que leer yo y ya les voy a decir cuántos sacaron en su plataforma. ¿Sí? Es un comentario sobre la columna periodística que vamos a leer. Deben de ingresar a formularios y escribir ahí y redactar su comentario de acuerdo al tema. Los que acaban de ingresar su chat, por favor. Recuerden que si llegan a ingresar tarde, pues lo primero que deben de hacer es, no necesito que se los diga yo, es realizar su asistencia. Ok. Vamos a empezar con el cuadro sinóptico. ¿Se dan cuenta cómo está estructurado? Tenemos el tema, que son géneros de opinión, subtema, que es el artículo de opinión, la definición de artículo de opinión y el ejemplo. ¿Ok? El ejemplo puede ser una foto, una captura, descargar una imagen y cortar y pegar. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente. En tu cuaderno o tienes la opción de hacer una captura de pantalla y solamente me vas a poner el ejemplo. ¿Ok? Díganme qué otro género de opinión existe aparte del artículo de opinión. ¿Profe dijo captura de pantalla y qué? Pueden hacer captura de pantalla al final y ustedes ya nada más ponen el ejemplo. ¿O lo prefieren hacer solos? Ustedes, ustedes díganme. No, 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 no. Con usted, con usted. Ok, pero necesito que me digan, si no, lo voy a dejar que ustedes lo hagan. Si no me responden, lo voy a dejar que ustedes lo hagan y ustedes lo tienen que entregar. Sí, por favor. Díganme qué otro género de opinión tenemos. Ya tenemos el primero. La columna. La columna, ok. Aquí le vamos a poner la... ¿Qué es la columna? Díganme qué es la columna. Alguien puede ingresar a Google y buscar la definición de columna. ¿Qué es la columna? Es un texto donde el autor ofrece su punto de vista y una reflexión sobre un tema actual. Ok, es un texto donde el autor ofrece un punto de vista sobre un tema actual. Ok. Esa es una columna y lo vamos a poner. ¿Tú qué tienes que hacer nada más? Buscar un ejemplo en Google, una captura de imagen o descargar una imagen y pegarlo aquí donde estoy señalando el ejemplo de artículo opinión. Ok, ¿qué otro género tenemos? Editorial. Editorial. Bien, tu es editorial. Díganme la definición de editorial. Nomás déjenme poner bien los textos para que podamos avanzar. Ok, aquí vamos a hacer un poquito más pequeñola. Ok, díganme. ¿Qué es un editorial? ¿Qué es un editorial, jóvenes? ¿Qué es un editorial, jóvenes? Profe, la habla Cristiana en el chat. Ok, jóvenes. Redacción del tema de interés. Siendo la ideología de la empresa. Ok, salió. ¿Qué tienen que hacer ustedes nada más? No los escucho. Poner el ejemplo. Poner. Ok, corrijo. Punto de vista. Gracias. Ok, van a poner. Gracias, Pavel. ¿Qué tienen que hacer nada más? Tienen que poner el ejemplo. ¿Esto ya le tomaron captura de pantalla? Ya. Ok, pasamos al siguiente. O lo pueden hacer de manera escrita. Yo diría que mejor le ponen captura de pantalla. Ya nomás lo modifican en una hoja de PowerPoint. Y con eso empezaríamos. Ok. Ya no es necesario entonces mandarle el apunte si lo hacemos así. Si lo hacen así, ya nomás lo suben directamente a la plataforma. Ah, bueno. Pero nada más tienen que agregarla. Si me lo entregan así como está, tienen cero. Sí. Me tienen que agregar la imagen para que puedan. Y obviamente no es de que me lo... ¿Uno de qué era, profe? ¿Uno de qué? ¿Cómo? Ustedes tienen que buscar una columna y tienen que buscar un editorial, cortar y pegar. Y eso es todo lo que van a hacer. ¿Ok? Y ya lo mandamos a usted. Y ya lo mandan a... O suben a la plataforma en tarea o clase, cualquiera de los dos. Pero de acuerdo al día. Que nos toca hoy es 20 de mayo. ¿Ok? Ahora, nos vamos a la plataforma y ustedes van a descargar un archivo que debe de ser el que vamos a trabajar el día de hoy. Para ello debes de ingresar a tu plataforma y se te va a aparecer un artículo que dice el tercer rostro de la pandemia. Y lo voy a leer. Ok. Ustedes me... Para ello vas a apuntar... Ve apuntando las preguntas que están aquí. ¿Ok? ¿Ya se ven las preguntas? ¿Qué tipo de texto es este? Número dos. ¿Qué quiere decir el autor con el artículo de opinión? ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál? El título sigue siendo artículo de opinión. ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál es la actitud del autor? ¿Qué te parece lo que propone el autor? ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor? ¿En qué puede reconocer la intención comunicativa del autor? Estas preguntas las tienes que hacer en tu cuaderno. Las tienes igual. Captura. Respondes. Pero tú lo tienes que hacer ya con tu lectura. ¿Ok? Ya tenemos las preguntas. ¿Se ve la pantalla de las preguntas o no? Ustedes díganme. Sí, sí se ve, profe. O se ve la columna. Se ven las preguntas entonces. Voy a empezar a hacer lectura del texto. ¿Sí? Espero que lo hayan bajado. Si no lo bajaron, pues van a tener que escucharme. ¿Sale? Si dudas o no. ¿Preguntas? No. Ok, empezamos. El tercer rostro de la pandemia. Autora, Tania Idiakes García, especialista en análisis de redes sociales. El Heraldo de México. Vayan apuntando datos que les parezcan importantes. ¿Qué es lo más peligroso que la desmedida propagación del coronavirus? La rápida divulgación de noticias falsas o fake news. El COVID-19 ha traído una gran ola de información y desinformación. La segunda ha sido un gran negocio para quienes acostumbran a aprovecharse la ingenuidad de las personas. El estado actual de la sociedad se toma en un caldo de cultivo para la rápida propagación de las fake news, convirtiéndose en un peligro que lleva a una desacertada toma de decisiones que pone en riesgo la salud de la población. Después de la salud y la economía, está la infodemia. Es el virus altamente contagioso de noticias falsas que prolifera en redes sociales. La infodemia se transmite desde casa y se expande por incremento 50 o 60 por ciento del uso de las redes sociales y algoritmo, que son las normas de propagación de estas redes para determinar a quién y cuánto se mostrará una publicación. Es la fórmula secreta que utilizan nuestros datos personales para hacer que nos llegue determinado contenido en Twitter, Facebook o YouTube. El uso de nuestros datos personales y emociones es el gran negocio de estas empresas. En México, las fake news llevaron rápidamente al caos, como ocurrió en el hospital de Catepec, donde fue agredido el personal médico y que lamentablemente derivó en el cierre del hospital de las Américas. O la incredulidad de algunos de las extencias del SARS-CoV-2. Genero Villamín, director general del Sistema de Radiofusión del Estado Mexicano, explicó recientemente este fenómeno y expuso que tan solo el primer trimestre de este año, Facebook tuvo ganancias superiores a las numerosas que nuestros con nacionales recientes en Estados Unidos enviaron a México en el mismo periodo, es decir, 4.902 millones de dólares de ganancia y goble con más de 6.000 millones de dólares, sin dejar atrás a YouTube, que generó un crecimiento de 52% más que el primer trimestre del 2019. Twitter, que ha tenido un incremento de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo, precisó que el principal desafío de la infodemia es la rápida transmisión y viralización, que tiene incluso una mayor velocidad que la capacidad que existe para desmentirla y que además genera dopamina digital. ¿Qué debemos hacer para detener su propagación? Tanto para las fake news como para la enfermedad SARS-CoV-2, debemos contar con la cadena de transmisión. Contra el COVID-19, quedémonos en casa y contra las noticias falsas, investiguemos la fuente y evitemos las cadenas de propagación. Dejemos de compartir audios y videos de los que no tengamos certeza de su procedencia o seguridad de la veracidad de la información. Volvámonos más exigentes y analíticos. Fenómenos, frenemos el contagio, frenemos el contagio del miedo, las percepciones negativas y la desconfianza social, porque esa es la que no nos deja en vulnerabilidad a todos. ¿Ok? Ese es el artículo de opinión de esta autora que nos presenta la información de Tania Idiakes. ¿Ok? Vamos a comenzar. ¿Ok? Ustedes van tomando nota de lo que estamos trabajando. ¿Qué tipo de texto es este? Les pego respuestas. Una columna. Una columna. Bien, entonces. Ok. Ponemos la respuesta a una columna. ¿Qué quiere decir el autor con su artículo de opinión? En este caso, bueno, vamos a ponerlo con su columna. ¿Ok? Con su columna. Con su opinión. ¿Qué quiere decir el autor con su opinión? Que no difunda noticias falsas. Noticias falsas. ¿Y cómo le llamamos? Fake news. Fake news. Y ese tipo de palabra, de las siguientes que te voy a mencionar, ¿en qué concepto entraría? Dentro de extranjerismos, dentro de préstamos lingüísticos o neologismos. La palabra fake news. ¿En cuál de las tres? Extranjerismos. Extranjerismos. Y la otra, ¿cuál sería? Neologismos. ¿Sí? Recuerden que la palabra neologismo, ese es un nuevo concepto que se agrega a nuestro vocabulario, pero que no es propio de origen mexicano o origen español. ¿Sale? Entonces, las fake news son parte de este tipo de conceptos. ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál es el argumento principal del autor? Hay una palabra que agrega y que se llama, ¿info qué? Infonegligencia, creo, ¿no? Infodemia. Ah, perdón. La infodemia. ¿Qué clase de argumentos presenta el autor con este, o en este caso, la autora? ¿Cuáles son sus argumentos de la autora? ¿Cuáles son los argumentos que presenta la autora? Los artículos. ¿Pero cuáles artículos? Los de, los de, los de Facebook, Twitter y la prefagación. Ok, sí, es parte de eso. ¿Qué clase de argumentos? Recuerden que son tesis, ideas principales que dice el autor. Y la autora nos está hablando de una infodemia que está, pues, un poquito... Chequen el texto de lo que nos está hablando la autora y nos comenta algo respecto a lo que es este, el uso de los argumentos. ¿Cuál es su argumento principal? Que no hagamos caso a los, ¿qué? A las fake news. A las fake news. ¿Y cómo podemos evitar esto? Si no tenemos como más conocimiento de las fake news, pues, no compartirlas o difundirlas. Exacto. Tenemos que checar la fuente o el origen de la noticia para que podamos, este, pues, no caer en la fake news o no, o romper las cadenas. ¿Cuál es la actitud de la autora? ¿Es, es combativa? ¿Es, este, propositiva? ¿Es, este, se queja? ¿Cuál es la posición de la autora? Combativa, no, profe, porque, pues, quiere como que acabar con eso. Ok, hacer conciencia. No, es, es, es combativa. Hay una diferencia entre combativa y problemática. Aquí está siendo combativa más no problemática. Ok. ¿Qué les parece lo que propone la autora? Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque, pues, cuando se difunden estas cosas pasa como lo del papel, que la gente se vuelve loca. Ok, exacto. La gente empieza a consumir más, ¿no? Entonces, y genera un desabasto del papel. Pues, esto pasa lo mismo. La gente empieza, ¿escucharon los audios que han circulado por todo el, el WhatsApp? Sí. De, a ver, ¿cuáles son los mensajes del WhatsApp? Sí, ¿qué audios han escuchado? Ninguna. La verdad, ninguna, profe. Es que ya no puedo escuchar. No, qué bueno, que no se contaminen tanto. Bueno, pues, han salido audios de que, aquí me los han llegado, de que van a, bueno, eso fue hace como dos semanas. Circuló un audio donde la gente decía que iban a fumigar para esparcir la enfermedad. Entonces, se comentó mucho esto y se propagó como una epidemia. Salió en los medios de información y ese tipo de audios son los que debemos de detener. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo que nos marca aquí? ¿En dónde nos marca el ejemplo? Que es donde vivo. Sí. ¿En dónde nos marca el ejemplo de que se dio este de la pandemia? Bueno, de la infodemia. ¿En qué hospital? Pasó al Hospital de las Américas. En el Hospital de las Américas, exacto. Y ahí se dio toda esta mala información y la gente fue y se metió y trató de sacar a su enfermo. Y se, pues, se vio viralizado, lo grabaron, lo subieron a Facebook y pasaron, como ellos estaban pasando con los enfermos, los muertos, los cadáveres, ahí cruzando ellos, ¿no? La propia familia, ¿no? Entonces, diciendo que los habían matado, que en los hospitales los estaban matando. Entonces, la gente se abortó y le dio la vuelta al mundo esa noticia. ¿Ok? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de lo que dice el autor? ¿Hay argumentos a favor y en contra? Eso lo tienen que responder ustedes, ¿sale? Ustedes tienen que buscar ahí cuáles son los argumentos a favor dentro de la lectura. ¿Cuál es el propósito de la autora? ¿Con qué intención hace la autora este artículo? Para que seamos más analíticos respecto a las tech news. Exacto. Para que seamos más analíticos respecto a las noticias y chequemos la fuente que está originando eso. Si no hay una fuente confiable oficial, entonces se trataron a Facebook. Entonces, como en un momento se dijo que ya estaba la vacuna o que ya había estos datos. Entonces, pues es parte de los fake news. Ok, ese es el propósito. ¿Están de acuerdo con el punto de vista de la autora? Sí. Sí, ¿por qué? Ahí me tienen que explicar. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? O porque les parece fuera de la realidad. Entonces, ustedes tienen que explicarlo ahí. ¿Sale? ¿En qué puede reconocer la intención comunicativa? ¿En qué se puede reconocer la intención comunicativa del autor? ¿Cuál sería la intención comunicativa de esta autora? ¿Qué trata de hacer ella con su texto a la población? ¿De qué trata de hacer? Parar este tipo de información. Persuadir a la gente para lograr romper las cadenas, ¿no? Entonces, eso trata de hacer la autora para que ustedes como consumidores, nosotros como consumidores de información, pues podamos detener esta, pues esta, esta infodemia, como le llame ella, de transmisión de información falsa o fake news. ¿Sale? ¿Dudas sobre lo que acabamos de hacer? ¿Preguntas? No, profe. Ok, salen. Esto me lo vas a subir a los dos trabajos, ya sea en tareas o ya sea en trabajo en clase. Cualquiera de las dos. Señálamelo. ¿Sale? Si ya lo subieron a la plataforma, ya no necesitan enviármelo al correo. Sí, los que no puedan, pues envíenlo al correo, pero sean concretos. No me manden un correo para uno, un correo para dos. En un solo archivo, en un solo correo, manden los actividades. Ok, ¿qué más vamos a realizar? Y con esto terminaríamos, pues parte de los que logren terminar antes del formulario, pues se van a hacer su actividad para que me puedan entregar esto. ¿Dudas sobre lo que acabamos de revisar? No, profe. Te voy a explicar qué vamos a hacer en el formulario. Bueno, si no entendieron la columna de la autora, van a tener que volverlo a leer, ¿sí? Y de ello van a tener que hacer una opinión acerca de lo que están leyendo, ¿sí? Van a tratar de, por ejemplo, aquí ya puse el artículo, se llama Tercer rostro de la pandemia. Ella se refiere básicamente a las fake news, que es la otra parte que a veces no comprenden. Tú vas a leer nuevamente el artículo, la columna, perdón. Vas a leer la columna y vas a generar un artículo de opinión. Ahí dicen las características. Deben de ser algunos párrafos con unas características para que tú puedas completarlo. Vas a ingresar a estas plataformas, a la de formularios, y vas a redactar tu propia columna, ¿sí? Ok, pues trate de hacerlo de manera, de manera en el cuaderno y saca foto y la sube, ¿ok? ¿Dudas sobre lo que vamos a hacer? Para ellos debes de ingresar a Tercero A, de acuerdo al grupo que te toque, y Tercero B, van a ingresar a la siguiente dirección. Igual, si alguien puede cortar y pegar la dirección en caso de que no pueda ingresar con estas dos direcciones, pues, este, me avisan, pero sí se han podido entrar. ¿Ya todos ahí en el chat aparecen las dos direcciones para cada grupo? Sí, creo que. Ok, le dan clic y tienen tiempo suficiente para redactar su opinión, su comentario. Están a favor, están en contra de lo que acaba de decir la autora. Deben de poner argumentos, checo, ortografía, por favor, checo, coherencia, y todo ese tipo. No les va a aparecer la calificación al momento de enviar, eso ya lo voy a poner yo, porque tengo que leerlo. Y con eso terminaríamos parte de su actividad. Dudas, preguntas, les va a aparecer una página, ahorita les muestro a ver si les aparece. Y tienen que poner los datos tal cual, ya no es necesario que le pongan Tercero A o Tercero B en automático. Si tú te metes a tu página, al que te corresponde, ya no es necesario que le pongas Tercero A con tu nombre y apellido. Eso sí, con tu nombre y apellido para que puedas acceder a la plataforma. Aguas, ahorita hemos tenido algunos problemas con internet que ha estado muy lento. Entonces, si no los pueden ingresar, sálganse y vuelven a entrar hasta que les permita el acceso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, o sea, ¿lo vamos a responder ahí en la página o en el cuaderno? En la página, ¿no? En la página. Tiene la capacidad para escribir hasta, no sé, 50 páginas. No me va a escribir 50 páginas. Ah, ok. Nada más lo que le pide ahí, básicamente. ¿Ya lo pudo abrir? ¿Alguien ya lo pudo abrir? ¿Nos puede leer las indicaciones que aparecen de manera general? A ver, es que ya pasé la primera parte, déjale, le leo lo segundo, espere. Ok, ahí viene una que dice, redacta tu opinión acerca de las fake news y la pandemia del COVID. Coloca nombre, apellido, título de tu comentario. Mínimo tres párrafos de cinco líneas cada una. Ok, rápido. Me tienen que colocar un título. De preferencia el título lo hacen hasta el final, pero debe de parecer como si fuera una columna. Ustedes van a escribir ahí. Tienen tiempo suficiente para redactarlo y nada de que lo voy a hacer hasta que sean las 10 de la noche. No, ahorita lo tienes que entregar y tienes nueve minutos para redactar esas indicaciones. Para que tengas el 10, debes de cumplir todas las características que te pide. Título, nombre, párrafos y ortografía. La ortografía te la corrige. Ahí te pone como si fuera en Word, te pone un error. Entonces, tú le das clic con el botón derecho y ahí aparecen las opciones. ¿Dudas, jóvenes? Profesor, no me dejan entrar al link. Sálgase y vuelve a entrar. Alguien de ustedes puede colocar los links para que puedan ingresar de otra manera. Colocar el link completo también pueden hacerlo, como lo hemos hecho, como lo ha hecho nuestro compañero Salas en otras ocasiones. Así que, por favor, ahí están. Ese es de tercero A y puede colocar el de tercero B también, por favor. Si alguien puede hacer el de tercero B, por favor, para que puedan ingresar a su... Ok, también este es del A y este es del B. De las dos, pueden ingresar a esta de manera general. Gracias, Sara, para que ingresen a tercero B. Ok, y ahí está. La del cuadro sin óptico, yo les recomiendo que le saquen una captura de pantalla. Ok, está bien. No se preocupe. Nada más ahí le encargo. Si puede hacerlo durante el día, nada más me avisa por correo para que yo sepa también que ya está. Ok, porque yo voy a subir calificaciones hoy de esta actividad. Sale Diego por si está fallando su luz por allá. Ok, los demás, por favor, ingresen. Tienen tiempo suficiente y ya no voy a hablar para que ustedes se concentren. Gracias. Gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No, por favor. 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 ¿Cómo vamos a diferenciar ustedes? No agarren las primeras, busquen, busquen otras, de preferencia las últimas páginas para que no agarren y copien lo mismo porque si no voy a entender que se lo pasaron. A lo mejor puede coincidir en una, pero no en las dos. Entonces, busquen, por favor. No, 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 por favor. Entonces, si ustedes, si ustedes trabajan de manera colaborativa, pues, no vamos a tener problemas en que, de preferencia, casi la mitad del trabajo lo estamos haciendo todos. Tú nada más tienes que cortar y pegar y escribir y eso es todo lo que tienes que hacer. No hay, no hay gran problema. No, por favor. 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 Esto en cualquier momento se va a terminar, jóvenes, y pues no me queda más que agradecerles su infinita experiencia. Hasta luego. entonces no se termina hasta que nos corte la plataforma porque luego no da tiempo ni de despedirse ok dudas, preguntas no profe ok gracias José Carlos alguien más que falte de asistencia por favor porque ya nos va a cortar esto y si no te tengo en chat pues es como si no hubieras entrado ok 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 Gracias.